Con el visto bueno del profesor Arroyo y el profesor Soto, han accedido a la solicitud de Jan para que nosotros aceptemos la propuesta que nos ha hecho el 11 Caldas. Confirmado, el volante Jan Tragodara será prestado al 11 Caldas colombiano hasta el fin del próximo año, aunque es probable que se quede por más tiempo en Manizales. Hay una opción de compra que el 11 Caldas puede hacer efectiva hasta el 31 de marzo del próximo año, después del 31 de marzo ya tiene otro precio la opción de compra. Con problemas económicos en Alianza Lima, el traspaso de Tragodara comienza a solucionarnos. Para cualquier club en el Perú, o sea un préstamo, una transferencia es de mucha ayuda, sobre todo en los clubes peruanos que a veces tenemos que vivir de las transferencias. El dinero aún no llega, pero el plantel ya está colaborando. Por eso hemos decidido entrenar y seguir con el campeonato, porque sabemos que tenemos una meta bien clara nosotros, queremos campeonar y estamos bien concentrados en eso. El libro de pases colombiano se cierra el viernes, el contrato se firmará vía fax y el lunes Tragodara estará en Manizales.